El pasado viernes se realizó el sorteo de la campaña Esta Navidad invierte en el comercio de tu pueblo, que ha contado con 120 establecimientos y 20.000 papeletas, una iniciativa cuyo propósito ha sido el de incentivar las compras en los negocios del municipio. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Manilva realizó durante la Navidad la campaña para fomentar el comercio local Esta Navidad invierte en el comercio de tu pueblo. En esta iniciativa han participado 120 establecimientos de la localidad con un total aproximado de 20.000 papeletas. La idea principal de esta campaña era incentivar las compras navideñas en los establecimientos de nuestro municipio y poder optar a dos premios de un fin de semana en Hotel de Cuatro Estrellas. El pasado viernes se realizó el sorteo de forma pública y recogido por las cámaras de Televisión Manilva en el área de comercio y cuyos ganadores adquirieron sus papeletas en Faunia y Aluminios Carlos. En el caso de que estas personas renuncien al premio se extrajo otras dos participaciones suplentes. Dean Tyler Shelton, concejal de comercio, agradeció nuevamente la masiva participación de nuestros vecinos y la contribución de los negocios para que este tipo de propuestas se puedan llevar a cabo.